Bueno, hoy es lunes 11 de octubre del año 2021. Bueno, ¿a qué te dedicas? A la cama de casa. O sea, ejecutiva de hogar. Sí, sí. Listo. Mucho mejor. Sí, es que suena más bonito ejecutiva de hogar que ama de casa. Claro, total. Bueno, ¿y en qué ciudad estás? Estoy en Santuario, Antioquia. ¿Cómo no voy a saber dónde es Santuario si yo soy de aquí antioqueño? Sí, señor, yo sé. Me acaba de conocer mucho. Antioquia. Raro que usted no sea apellido de su luaga. Eso es lo raro. Sí, porque no soy de acá. Ah, y mismo me la pillé, que no era de Santuario. No, no, no. No, no, soy de Santuario. Bueno, ¿y tiene negocio en el hueco o no? No. No, tú, usted no es de Santuario. Porque los de Santuario tienen negocios en el hueco. Puros amantecitos, sí, señor, y panaderías. No, 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 yo no. ¿De dónde eres? De Medellín. Ah, eso sí. Sí, señor. Soy de Medalla. Bueno, ¿qué paisaje te gusta? Paisaje. Me gustan los árboles. Me gusta el agua. Los animales. Pues aproveche ahora que todavía hay un poquito de animales y árboles, porque el hombre está acabando con eso. Sí, señor. Y el agua la está contaminando. Total, estamos acabando con todo. ¿Para qué le digo que no? Si ustedes sabemos que sí. ¿Cómo llama tu papá? No lo conozco. No tuve papá, soy huérfana de papá. Soy huérfana de papá. No tuve papá. Es una de mis tres incógnitas. No, eso no. Usted no tuvo papá. Y no es la primera que no ha tenido papá. Ah, no. Ni va a ser la última tampoco. ¿Cómo llama tu mamá? María Celina Usma. El mero nombre. Le decía a Marina, María o Celina. María. Ah, Celina, Celina. Ah, eso sí. Celina. ¿Vive? Sí, señor. Bueno. ¿Tienes hermanos? Sí, señor. Tengo tres hermanos. Muy bien. ¿Eso sí tienen papá o tampoco? Sí, eso sí tienen papá. Bueno. Tenían porque ya se murió, pero eso sí tenían. Y ya se murió su papá. O sea que tú eres la mayor. No, yo soy la menor. La última. No, yo soy la menor. Listo. ¿Con quién vives? Vivo con mi esposo. Vivo con mi esposo, con mi hijastro y dos nietas de mi esposo. Mi esposo. ¿Cómo llamas tu esposo sin apellido? Albeiro. Mi hijastro. Y dos nietos de mi esposo. Sí, nietos de mi esposo. Listo. Ya lo escribí. ¿Y cómo es tu relación con tu hijastro? Muy buena. Bueno. Es buena. Sí. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? De todo. ¿Qué suspiros? Sí. Muchas cosas. Ojalá se cambien. Pues si usted me dice cuál, yo le ayudo. Tengo tres. Tres pedidos muy especiales para vos. Empecemos por el segundo. Por el segundo es muy mala memoria. Tengo muy mala memoria. ¿Y usted para qué cree que inventaron estos papelitos? ¿No lo inventaron para uno tomar notas y compensar? No, pero es... No, pero es que no, eso es cuando estaba pequeña que no sabía escribir o cuando, o sea, por todo, por todo. Yo tengo muy mala memoria. Pues será que mis hermanos tienen muy buena memoria, que ellos dicen que se acuerdan de tantas cosas, pero es que a mí totalmente se me borra, total. O sea, es impresionante, se me borra todo. ¿Y para qué lo han necesitado? Usted disfruta el paisaje, disfruta el paisaje, disfruta el día, disfruta el ahora. ¿Para qué vivir otra vez en el pasado? Pero no es vivir el pasado, sino también hay cosas bonitas que se me han olvidado. ¿Y cómo sabe que le han olvidado cosas bonitas y no se acuerda? Explíqueme eso que no lo entendí. No, no, espere que yo voy a tomar café. Un momento, un momento, un momento, que voy a tomar café porque yo quiero entender eso. Espere que yo tomo café para que se active mi inteligencia. Explíqueme, ¿cómo sabe que se olvida cosas bonitas y no se acuerda? Hay cosas que yo sé que pasaron, pero no me acuerdo. ¿Sí me entiendo? O sea, yo sé que pasaron. Sí, ¿y cómo sabe que fueron bonitas? Bueno. Ah, qué pillada le pegué. Sí, 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 pero es que son cosas, eso es impresionante. A mí se me olvida todo. ¿Y el punto siguiente cuál es? Es llorar. Ay, yo lloro por todo. Ay, tampoco me va a decir a mí que llora por los árboles, que llora por los sacapuntas, que llora por las palmeras, por las nubes. No, no. Está bien que usted sea exagerada por ser antioqueña, que los antioqueños somos exageraditos. Pero que por lo menos usted se crea... Sí, pero lloro por todo. O sea, lloro por una buena noticia, una mala noticia, por una felicitación, por una llamada, por una razón. Ay, no, es que es exagerado. Ay, no, no, es exagerado. Me estresa. Mire, hemos estado hablando y no ha llorado nada. Pero ya está, vea, ya hasta hay que me encharco el ojo. Siga diciéndome si verá. Yo me doy cuenta ahora, ya me doy cuenta. Listo, ¿qué más vas a cambiar? Vea, no me hagas reír, no me hagas reír, que usted sabe que esto es una cosa muy seria. Y usted me está haciendo reír. Yo sé que es muy serio, yo sé. Sí, yo soy muy serio. Y usted me está haciendo reír. Me hace reír. Y otro punto es que quisiera saber, mi papá biológico, o sea, por qué no estuvo conmigo. Ay, ese espermatozoide que te va a interesar. Pero no, pero es que... Espera, ya escribo aquí. Quiero saber quién fue el espermatozoide. Porque usted sabe que fue un espermatozoide. Quiero saber... El perdido, sí. Quiero saber quién fue el espermatozoide. ¿Qué me trajo? Soide, espere que me falta escribir soide. Ay, no tan horrible. Y usted no quiere que me rías, ¿sí ve? Sí, yo estoy muy serio. Usted me está viendo a mí riéndome. Usted es la que... La risa es contagiosa y usted me hace reír a mí. Ay, Dios mío. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, temor al agua. Tengo... O sea, yo me meto a las piscinas, a los ríos, pero me da mucho temor. No sé por qué. Me gusta, me gusta mucho. Listo, entonces le quitamos el temor. ¿Qué más? Muy temperamental. Muy mala clase. Múntico, múntico. Eso lo tengo que escribir despacio en letras rojas grandes. Muy temperamental. Eso sí, eso sí. Mala clase. Pero que me falta. Enojona. Y no parecía. Es culosa. Yo la vi tan bonita que no pensé que fuera enojona. Sí, no, pero con usted no, tranquilo. Bueno, mala clase, enojona. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Tengo algo que, o sea, yo no sé por qué, pero siento que es algo malo que tengo, que a veces creo que me falta como compasión. A veces me falta compasión. Entonces le pongo bastante. Pues tampoco puedes poner unos regas y ahí, pues, pero tampoco va a ser tan mala clase. Listo, se la subo un poquito. Pero poquito. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? No, quisiera saber si, pues, tengo una hermana que habla mucho, pues, del tema y me interesa. Ella me dice que de pronto seres de la oscuridad con bloqueos o algo así espirituales que tenga. Yo o mi familia. Listo. Yo le digo cuánto que estoy escribiendo. Listo, siguiente. Miedo a las alturas también. ¿Y en qué le afecta a usted eso que vive en una vereda, disfrutando el paisaje, que no tiene que limpiar vidrios en un décimo piso de un edificio? Pero tampoco me puedo ir a pasear a una parte por allá en las montañas o por allá en un edificio bien bueno porque me muero del susto. Ay, si se muere ya no siente nada. Ya uno muerto no siente nada. Pero no me quiero morir. O no me muero porque me muero del susto, pero yo quiero disfrutar de eso. Ah, listo. ¿Qué más vamos a cambiar hoy? No, yo quisiera saber, por ejemplo, las nietas de mi esposo que viven aquí ahora conmigo. Son muy, somos muy apegados y yo los siento, yo las siento a ellos porque son tres. El niño no vive conmigo, pero también es el nieto de mi esposo y tiene cada 15 días. Y yo quisiera saber qué pronto tuve con ellos, que los siento como tan míos, como tan hijos míos. Quisiera saber de pronto qué conexión tuve con ellos en algún momento porque están ahora pues a mi lado y estamos muy apegados. Dame los nombres sin apellidos. Señor. Los nombres sin apellidos. ¿Qué nombres tienen? Valeria. Yuliza. Y Antony. Listo. ¿Y cuánto tiempo llevas? Con Albeiro. Llevamos 20 años. Ah, es que ya llevan bastante. Sí, es mucho, muchísimo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No, eso es como más que todo. Bueno. Lo más importante. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi mamita. La mamá de mi mamá. Murió mi abuelita. ¿Cómo llama? Gabriela. Gabriela. Listo. Entonces, ¿te quieres cambiar de sitio o te vas a quedar ahí? No voy a quedar acá, pero quisiera ponerme los audífonos. Es lo mejor porque así. Yo te escucho mejor y tú también a mí. Y cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Probatorio. Comprobatorio. De exploración psicoemocional muy sencillo. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, quiero que me hables de un momento de tu vida. Niña o grande. Triste o con miedo. Enojada o la abuelita Gabriela. Uno. Uno. Dos. Tres. Cierra de día o de noche. ¿Con quién estabas? Cuatro. Cinco. ¡Tres. Tres. Gracias. Si era de día o era de noche. En la noche. Es de noche. ¿Y qué está sucediendo? Hablaba mucho con la mamita. Estoy con la mamita. Yo quiero aprovechar que estás con la mamita para hacerle dos preguntas que acostumbro. Abuela, te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta, Marcelita, es fea o es linda? Linda. Dígaselo. A la niña le va a gustar escuchar eso. ¿Y es inteligente, lista o es tonta? Lista. Entonces dígaselo. Abuela, ¿la quieres abrazar a tu nieta linda, lista? Dale un abrazo. ¿Te sientes orgullosa de tu nieta? Sí. Dígaselo. A su nieta le va a gustar escuchar eso. Abuela, además de tu nieta Marcelita, ¿tienes más nietos? Sí. Y de todos los nietos a la que más quieres a Marcelita. Sí. ¿Y se lo has dicho? ¿O no se lo has dicho? ¿O no se lo has dicho? Sí. Le quieres reforzar eso con dos abrazos bien poderosos, de oso cariñoso. Anda, envíale dos abrazos psicoespirituales bien bonitos, grandes. Ahora, sí, abuela, vamos al tema. ¿Tu nieta quiere saber qué pasó con tu hija y un espermatozoide? Ya tú sabes a qué me refiero, abuela. ¿Qué le puedes decir del espermatozoide a tu nieta? Que no la conoció. Ajá. Tu hija quedó viuda. Y para pasar la pena, la tusa, como decimos nosotros en Antioquia. ¿Tuvo relaciones con esta persona? Ajá. Ya. ¿Y tú estabas de acuerdo con esa relación, abuela? No lo conocía. Ah, tú tampoco lo conociste. O sea que un día llegó tu hija, mami, mamá, estoy en embarazo, viene un nieto más en camino, y resulta que era una nieta hermosa, espectacular. ¿Esa fue la noticia que te dio tu hija? No. Entonces, abuela, en la escuela, cuando había que ir el acudiente, ¿quién iba en vez del espermatozoide? La mamá. Iba tu hija. ¿Y sabes si a la niña le hizo falta esa figura paterna? No. No le hizo falta. Bueno, abuela, ya eso me deja tranquilo. Entonces, vamos al punto siguiente. Tu hija, porque es tu hija doble, estás por encima de la mamá, abuela, o sea que tú eres mamá, mamá. Tu superhija, porque es linda e inteligente, me dijo que tenía mala memoria. Hale un examen introspectivo. Y como tú eres espíritu, abuela, enciéndele todos los circuitos de memoria a tu nieta linda. Todos, los que estén apagados, enciéndelos. Porque tu nieta linda quiere recordar cosas que tenía olvidadas. Mientras le enciendes los circuitos neuronales, abuela, yo tomo café. Enciéndele todos los circuitos. Me dices cuánto, abuela, que quiero probar. Bueno, Marcelita, vamos a probar algo que la abuela hizo. Recuerda algún momento que tenías olvidado. Y me dices que estás recordando. Era de día o de noche. ¿Allí donde estás se siente tibio? ¿Qué sensación tienes allí? No sé para dónde irme. No sé para dónde irme. Marcelita, observa si eso es de la vida pasada o es de la vida actual. ¿Cómo eres allí para yo darme cuenta? ¿Ayer es hombre o mujer? No sé. No, no sé. Listo. No sabes si eres hombre o mujer. ¿Cómo es el lugar en el que te encuentras? ¿Es en algún campo o un lugar cerrado? Tengo la mente negra. Ah, no, listo. Ya, ya yo sé de qué se trata. Marcelita, permítele a esa energía que está allí que se exprese, que se manifieste. Quiero hablar con ella. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Marcela? No. ¿Qué fue lo que te gustó de esta belleza? ¿Qué estás con ella? ¿Qué estás con ella? ¿Tú consideras que ella es bonita o es fea? No, sí, no. No me ha dejado de hablar. Ajá. Hermano, ¿qué le has causado, consciente o inconscientemente, a Marcela? ¿Qué? 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 Te lo pregunto entonces de otra manera. ¿Eres un ser de la oscuridad? ¿Qué? Te puedes expresar a través de la mente de Marcela. ¿Eres de la oscuridad? ¿Qué? No. En tu última vida pasada, eras sordo o eras mudo, para yo saber, si te hago señas. Marcela, repite lo que este hermano pone en tu mente. Porque él se expresa es a través de ti. No veo nada. No veo nada. Lógico que no ve, porque tiene los ojos cerrados. A mí me pasa lo mismo también cuando los cierro. Pero puedo sentir. Puedo escuchar. Puedo tocar. No percibe lo que este hermano espiritual te está diciendo y me lo dices. Aunque no lo veas. Y más si está en la oscuridad, que lo vas a ver. Si a veces no se ve ni estando en la luz. Es pesado. Es pesado. Pregúntale qué te ha causado. Aunque haya sido sin querer. Y me dice lo que pone en tu mente. Te muestro cómo es la comunicación con este ser. Te voy a mostrar cómo es la comunicación. Te voy a hacer algunas preguntas. Y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tú sabes que hay un santo llamado santuario? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente llegaron las respuestas? ¿Las pensaste? No. ¿No pensaste cómo te llamabas cuando te pregunté? No. ¿No pensaste cuántos años tenías cuando te pregunté? No sé. Ya. Entonces permítela a este hermano espiritual que se manifieste. Que se exprese. ¿Le prestas tu mente? Para poder hablar con él. Porque es la única manera que tenemos de hablar con él a través de tu mente. ¿Se la prestas? Listo. Entonces permítele que se exprese. Hermano, ya te puedes expresar a través de la mente de Marcela. ¿Llevas poco o mucho tiempo con ella? Durante el tiempo que has estado con esta belleza, con Marcela, ¿qué le has ocasionado? ¿Lleva poco o mucho tiempo con ella? Entonces Marcela, vamos a otro momento. O este hermano no quiere responder o todavía no le has facilitado tu mente. Entonces vamos mientras tanto a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Contaré de 1 a 5. 1, 2, 3, otro momento, 4, 5. Vamos a algún momento en tu vida en el que te hayas sentido mal, triste, con miedo o enojada. Me enoja que me digan mentiras. ¿Y cómo sabes que te están diciendo mentiras si son mentiras? Y por lo tanto tú crees que son verdad, pero tú y yo sabemos que son mentiras. Y si sabes que son mentiras entonces no las crees, porque si cree la mentira entonces la tonta es usted, que sabiendo que son mentiras lo cree. Y si sabe que son mentiras entonces no lo cree. Conclusión, de ninguna de las dos maneras lo crea. Entonces te perdonas por estar creyendo mentiras sabiendo que son mentiras. Porque si no sabía que son mentiras usted cree que son verdad, no son mentiras. Entonces te perdonas por estar creyendo por ahí mentiras. Y sintiéndote mal por mentiras que dice el otro. ¿Cómo le parece? La mentira la dice el otro. Y la que estaba sintiendo mal era la linda inteligente de Marcela. Por boba, porque es que para la boba no han inventado pomada en el santuario. Entonces te perdonas por haber sido tan boba. Dice que sintiéndote mal por mentiras ajenas. Que fueran mentiras suyas, listo. Yo le digo, Marcelita, siéntase mal, que esas mentiras son suyas. Siéntase mal. Pero imagínese, dice que sintiéndose mal por mentiras ajenas. Se perdona por haber sido tan boba. Y promete no volverlo a hacer. Entonces perdones y promete no volverlo a hacer. Y en ese espacio coloca algo bonito. Puedes poner árboles, cascadas de agua, animales, patos, conejos, ardillas, pájaros de colores. ¿Listo? Ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Gracias. ¿Listo? Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Encuentro cuál? Qué bueno que ya no hay más momentos. Entonces busquemos, por ejemplo, momentos tristes. Porque todos tienen momentos tristes en la vida, o usted no tiene. ¿Hay momentos tristes en tu vida? Sí. Entonces vamos a uno mientras recuerdas algo. Háblame de ese momento triste. Cuando tenía muchos problemas en la casa. ¿Estaba joven? No, tenía muy sola. ¿Y la abuela no estaba por ahí? No. No. ¿Y no tenías amiguitas ahí en el barrio para jugar? Tenía unas amigas, sí. Ya estaban grandes. Pues ve a hablar y a jugar con ellas. Usted por lo menos tiene amigas. Mire, el gran Jesús de Nazaret no tenía ni una amiga. Ya grande vino a conocer Disca, una tal Magdalena. Pero ya eso estaba grande. Pero en la niñez él no tuvo amigas. En cambio usted sí tiene. No vayas a jugar con ellas un rato. ¿A qué están jugando? Jugábamos mucho en el barrio y corríamos. Con pelotas. Entonces disfrute esa niñez. Gózala por todos los poros. Que salga hasta por las orejas. Ni siquiera Jesús pudo hacer eso. Y usted sabe que es cierto. ¿Cuándo jugó Jesús a la pelota? Nunca. ¿Cuándo Jesús de jovencito, de niño tuvo amigas? Nunca. No, no disfrute esa niñez tan bonita. Mi niñez fue muy bonita. Disfrútela. Siéntala por todos los poros. Que le salga hasta por los huecos de las orejas. Mientras disfrutas esa niñez tan bonita, vamos a otro momento en tu vida. Otro momento triste. Sí. ¿Y si quiere llorar? Discutía mucho con mi esposo. Discutía mucho con el beiro. ¿Y quién ganaba las discusiones? ¿Tú o él? Ninguno. Entonces, ¿para qué discutir? Está bien. Que ganó al beiro, le damos un diploma al beiro. Que ganó a Marcelita, le damos la medalla de honor. Pero si los dos perdían, entonces, ¿qué sentido tenía discutir con él? Pero como para una pelea se necesitan dos. Usted sabe que es cierto. Una pelea con menos de dos ya no funciona. ¿Te retiras de la discusión? ¿No? ¿O quiere seguir votando corriente, discutiendo con al beiro, sabiendo que tiene que acostarse con él a la noche? ¿O a la noche no se va a acostar con él? O sea, que a la noche se va a acostar con el enemigo. Y van a tener una lucha cuerpo a cuerpo. ¡Ah, qué pillada le pegué! Van a fumar la pipa de la paz. No, eso, deje de estar discutiendo con al beiro. Y ahora coloca algo bonito donde estaban las discusiones. ¿Qué vas a colocar? ¿Colocamos a la abuelita Gabriela? Entonces, colócalo. O si quiere colocar algo mucho más bonito, mucho más hermoso que la abuelita Gabriela, me pone a mí. Y eso es para demostrárselo. Si quiere, le traigo una foto mía para que la compare con la foto de la abuelita. Y usted me dice cuál es más hermoso. Vea, ayer fui a Home Center, a un almacén, y pasé por donde estaban vendiendo los espejos. Y me miré en un espejo. Me vi tan lindo, tan hermoso, que compré el espejo para traérmelo para la casa. Eso es que dese mucho. Eso está bien. Eso. Entonces, ¿qué colocaste? ¿A la abuelita? A la abuelita. Claro, eso se sabía que la abuelita. Claro, claro. Entonces, ahora con tu abuelita en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Un problema que tuve en el trabajo. Tuve. Señal de que ya ese problema no está. Ya no está. Entonces, tiramos a la basura de una vez. Es un problema viejo. Porque es que si fuera un problema nuevo, no dice el ISP, es que es un problema nuevo. Pero ahora con el COVID, que ya la gente no quiere saber nada de cosas viejas, y usted guardando, dice que problemas viejos. Entonces, es la basura. Y si el día de mañana necesito un problema, lo conseguimos nuevo para estrenar. ¿Y ahora? O siquiera hago un llaverito con él, para que lo tenga recuerdo. ¿Qué tal? No, no, ¿qué cuento de eso? Para la basura con eso. ¿Y en qué consiste ese problema que ya no está? La obra cultural. Compañera del trabajo. Y coquetas. ¿Muy coquetas? Ay, usted sabe que la mujer es... Y coquetas. Ay, pero si es que la mujer es... Es muy bonito cuando son coquetas, femeninas, sensuales, eróticas. Y usted no era coqueta, no era sensual. No, que un problema con los compañeros del trabajo y con los jefes. Sí. ¿Y en qué consiste el problema? A ver. ¿Y en qué consiste el problema? Que eran jefes que no sabían manejar las personas. No sabían tratar la gente. Ah, no, usted ya sabemos que jefes malos. ¿Quién dijo que todos los jefes eran excelentes? ¿Usted dónde sacó eso? Conclusión. Eran muy malos. No, no, es que... El jefe de los jefes no lo escogió bien. Pero ese es el problema del jefe de los jefes. Que fue el que lo escogió y le está pagando por eso. O usted los escogió. No, 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 no cargue con un problema ajeno que ese problema no es suyo. Usted no le escogió ni usted le está pagando. Entonces sueltas eso. O lo quiere guardar un poquito de tiempo más. Que se va a poner a guardar cosas malucas. Tienes a la basura de una vez. Antes de que se le pegue el COVID. Entonces, ¿qué vamos a poner en ese espacio que quedó libre? A una Marcelita bien sexy, bien coqueta, bien romántica. O me pone a mí. Todavía me puede poner a mí. No me lo imagino sexy. ¿Usted por qué no me ha visto en pantaloneta, en pantalón de baño? Oiga, parezco Tarzán. Sexy. Vea, cuando yo iba por la playa en Coveñas, las mujeres que estaban a mi lado así que me veían, caían como moscas a la arena. Claro, hasta que después las revivían. Pero, ¿de momento perdían el conocimiento cuando me veían? ¿O usted también quiere perder el conocimiento? Oh, ¿qué tal? Yo me imagino el demás. En fin, coloque algo bonito en ese espacio que quedó libre. Como le parece, tenía discos de los jefes malos ahí guardados en su mente y en su corazón. Si hay gente muy boba en santuario, definitivamente. Afortunadamente, ella se está perdonando y está prometiendo que no lo vuelve a hacer. ¿Ah? Nada más, yo no existía acá. No, 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 no. Como le parece, desperdiciando tiempo bonito de su vida para ocupar el espacio con eso. Pero prometa que no lo vuelve a hacer. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Siento mucha soledad a veces. En el diccionario español de la Rada Academia Santuaria de la Lengua muy claro dice que mientras una persona esté acompañada no está sola. Vamos a ver si usted cumple eso de soledad. Porque el requisito es que no puede estar acompañada. ¿Tú tienes hijastro? ¿Tienes nietastros? Porque no hay uno que llaman nietastros. Ajá. Sí. ¿Tienes esposastro? ¿Entonces no estás sola? Mira qué tan sencillo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Sigues alegando que estás sola o retiramos eso? Retiramos. Pero espere que yo quiero preguntar algo. Abuela, Gabriela, ¿Has estado acompañando a tu nieta linda e inteligente? Sí. Díselo. Para que ella no vuelva a decir que está sola. Abuela, pásame un chisme. ¿Tu nieta linda e inteligente tiene amigas o amigos? Un poquito. Ah, pero es que ya no importa. Poquitos. Aunque sean dos. Ya dos abuelas es más que suficiente. Entonces tenemos dos amigos un hijastro ya van tres tres nietas van cinco albeirastro ya van seis. Seis. Y usted abuela, siete. Siete días tiene la semana. Siete planetas tiene el sistema solar. Siete cascabeles tenía el caballo. Entonces, abuela, le retiras eso a tu nieta linda. Retíraselo. como le parece, siete días de la semana. Siete planetas en el sistema solar. y colócale algo bonito, abuela, en ese espacio. Colócale una sensación de seguridad, de compañía, como nunca antes la vida ha tenido tu nieta linda. ¿Me dices cuándo, abuela? ¿Me dices cuándo, abuela, abuela? A tu nieta se le metió en la cabeza que quiere ganar un concurso, porque ella escuchó que ha sido muy famosa una gringa que llama la bella durmiente. Ha escuchado decir que hay otra muy famosa que es la bella sonriente, y ella quiere ser la bella llorante. ¿Qué hacemos, abuela? ¿Le da el gusto a tu nieta con eso? Porque ella quiere entrar al libro de los récord Guinness. La bella durmiente, la bella sonriente y la bella llorante. ¿Qué hacemos, abuela? ¿Le da el gusto? No, pero ¿quién le va a creer con esa risa? ¿Quién le va a creer que está llorando? Eso no me lo cree ni ella. Ay, ¿es en serio? ¿En serio? Abuela, pongámonos en serio usted y yo a ver si tu nieta llora, a ver si le creemos. Esperemos un momentico a ver si le salen lágrimas, aunque sea de cocodrilo. Ay, no. Lloro, papá. Esto esperemos a ver. Observe en qué momento de la niña de Marcelita comenzó a llorar. Y nos vemos. Si fue una niña feliz Se la pasaba jugando en la calle Con las amiguitas y amiguitos Yo creaba cuando me apoyaba Claro, muy natural Pero le cantan a uno la canción de la rana O de la ranita Y se alivia Sana, sanita, ranita Si no sanas hoy, sanarán mañanita O si no le cantaban la canción de la rana Entonces si no sanas hoy Sana cuando te dé la gana ¿Esa era? Claro, la de la rana ¿Pero qué empezó a llorar después de vieja? Dice que vieja Con 40 años ¿Quién se la va a aguantar cuando tenga 60? Si a los 40 Que toda esta joven está diciendo Dice que después de vieja Pero eso fue una vida pasada Porque en esta no Es que lo que yo decía Dice unas mentiras Que ni ella misma se las cree Esa sí que es bien antioqueña Bueno, grande pues Empecé a llorar Empecé a llorar grande Grande, grande, pues grande ¿Y por qué llorabas? ¿Y por qué llorabas? ¿Y te acuerdas con qué letra llorabas? Porque están las cinco letras De las vocales Uno puede llorar con la A Es el llanto con la U y la A Llorar la vaca ¿Con qué letra llorabas? ¿Y vas a seguir llorando ya Para esos 50 años que te faltan Vas a cambiar Yo quiero Claro Ya lloro esos 40 años Que va a llorar los 50 que le faltan Claro está que si a usted le gusta eso Hágalo, eso es gratis No, no me gusta ¿Tú retiras eso ya de tu vida? ¿O lo guardas seis meses más? No, de una vez retírelo Pero sí, deje un poquito de llanto Porque usted necesita llanto Para refrescar los ojos Para que no se obstruyan los lagrimales Deje un poquito de llanto Que eso hace falta Hasta Jesús lloró Pero un poquito No, lo suficiente para los lagrimales Imagínese que problema Donde de pronto se le sequen los lagrimales Y que tenga que irlo del médico Porque tiene lo que llaman ojos secos No, no Deje término medio de llanto Si el día de mañana Usted quiere quitar un poquito Lo quitamos O si necesita poner un poquito Lo ponemos Pero no quite demasiado Que después Nos toca buscar por otro lado Otra solución Término medio ¿Me dices cuándo? Bien Vamos a hacer un simulacro Los bomberos hacen simulacros El ejército hace simulacros Vamos a hacer un simulacro A ver cómo quedó Llora Llora Pero ya sabes que es un simulacro Es lo que yo digo Es lo que yo digo Es lo que yo digo Es que ese llanto no se lo cree ni ella Es que es bien antioqueña Oiga, usted nació en el Parque Berrío ¿Será? Sí, 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 sí Es que Más antioqueña ¿Para dónde? Ay, Dios Bueno, entonces vamos al punto siguiente Tenía temor al agua Viaja profundo en el espacio Y en el tiempo Tú eres espíritu Y encuentra en qué momento De la vida actual O vida anterior Se originó el temor al agua ¿Para dónde? Y me dices lo que estés imaginando Entonces lo quieres conservar O lo tira a la basura Vea, tenga en cuenta Que usted se gestó en agua Porque la célula En la que usted se formó En su mayoría era agua El cigoto En su mayoría era agua Luego usted estuvo nueve meses Flotando y nadando en agua Todos los mamíferos Usted sabe Que si los tiran al agua Nada Tira un caballo al agua Nada Tira un conejo al agua Nada Tira un perro al agua Nada Un gato Nada ¿Por qué? Porque es que eso está En tus genes Usted sabe nadar Lo hizo nueve meses Y se gestó en agua ¿Qué pensará un caballo? ¿Qué pensará un conejo? ¿Qué pensará un animal? Cuando te vea Y dicen Vea, y usted dice Que es el ser humano Dice que es superior a nosotros A nosotros A nosotros nos tira al agua Y salimos Y a esta Dice que es superior a la tira al agua Y se quiere hundir ¿Tú retiras eso? ¿O lo quiere guardar de recuerdo? No, ¿qué cuento de recuerdo? Retira eso de una vez Y ahora sí Qué cosa bonita Hermosa Espectacular Vas a poner en el espacio Que quedó libre Todavía estoy disponible Y tengo una foto Que me tomaron a mí Bailando ballet Oiga, con el tutú Blanco Y las zapatillas de punta Qué cosa tan espectacular Ay, qué horror Es que horror Oiga, ese teatro estaba lleno Cuando yo estaba bailando Ay, qué horror Y usted me cayó bien Y yo le regalo esa foto Hasta la pongo Y la autorizo para que le dé copia a sus amigas Para publicarlo Ah, ya usted hace lo que quiera Después de que le dé Es suya Y hace lo que quiera Si la quiere La pone en Facebook Ahora vamos a otro momento Que hoy quieras cambiar O retirar de tu vida Aprovechando que vas a empezar Vida nueva Tus últimos 50 ¿Qué más quieres cambiar? El genio Ese malo que tenías Temperamental Enojona Corajuda Explosiva Lo quieres cambiar Por uno mejor Que el que tenía Aladino En una lámpara Porque usted sabe Que Aladino Tiene muy buen genio Excelente Tanto que fue conocido A nivel mundial Pero él lo guardaba En una lámpara Así como árabe Pero ahora con este COVID ¿Quién va a salir a comprar Lámparas? Podemos poner uno Mejor que ese Un genio de Aladino Eso Mejor que ese Y lo pones en el corazón En la mente Mejor que el de Aladino Entonces retirase ese chamuco Enojón Mal carácter que tenías Y ponemos uno bien bueno Listo Yo estoy de acuerdo con eso Coloca un genio Mejor que el de Aladino Alegre Alegre Sonriente Sonriente Positiva Erótica Sensual Romántica Sexy ¿Cómo quedó? Tranquilo No pues que diferencia Con eso que tenías antes Este está espectacular Ahora Vamos al origen Del miedo a las alturas Tu mente profunda Lo sabe Tu supraconciencia Encuéntralo Te saliendo ¿Qué he quedado? ¿Qué he quedado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un avión? ¿Una guerra? ¿Qué pasa? 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 tenemos todo el tiempo del mundo para que respondas mientras tanto yo tomo café pero entre más te demoras para responder más te demoras para llegar a la luz o sea que el que sale perdiendo es usted yo no porque yo tomo café Marcelita tampoco porque igual está relajada el que sale perdiendo es usted entonces me respondes si llevas mucho o poco tiempo con Marcelita si eso ya lo sabemos es que es un hermanito que está vibrando en baja vibración ahí no está descubriendo nada nuevo pero permítelo que se manifieste para que lo ayudemos a trascender ahora está aquí no trasciende hoy puede trascender otro día el día que quiera pero tú lo puedes ayudar permitiéndole que se exprese vamos a darle un tiempo prudencial si pasaba ese tiempo no se expresa no se manifiesta el problema no es de nosotros y además la eternidad es tan larga que le da todo el tiempo que necesite para ir a la luz vamos a ir a la luz vamos mientras tanto Marcelita encontrando el temor a las alturas imagina algo alto ¿qué estás imaginando? voy en avión voy en avión voy en avión bien, ahora que vas por lo alto te voy a hacer varias preguntas pero voy a empezar con un edificio el avión lo dejo de último imagina que estás en un edificio de 20 pisos pero estás abajo en el primero y estás caminando y te rebalas en una cáscara de banano y te golpeas ¿en cuál piso te golpeaste? recuerda que estás caminando por el primero ¿en cuál te golpeaste? te golpeaste en el primero muy bien, muy bien ahora imagina que subes al tercer piso te asomas al balcón y te caes ¿en cuál piso te golpeas? en el primero en el primero yo sabía que usted es muy inteligente ahora imagina imagina que estás en el séptimo piso del edificio te asomaste al balcón y te caíste ¿en cuál piso te golpeas? en el primero entonces ahora se te hagan la pregunta ¿cuál es el piso más peligroso de un edificio? ahí es donde tu alante golpea en el primero ahora supongamos que va a ser un avión y el avión se cae ¿en cuál piso te golpeas? exacto, en el primero abajo o sea que ya no necesitas el temor a la altura ya te diste cuenta que la altura no es peligrosa lo más peligroso es el primero entonces retiramos ese temor que tenías las alturas entonces retiras es que no lo necesita ¿para qué? si eso fuera algo bueno para guardar yo soy el primero que le digo Marcelita guarda eso a lo mejor el día de mañana lo necesita y lo utilizamos ¿para qué utilizar eso? si el día de mañana necesita un temor a alturas lo conseguimos nuevo para estrenar entonces retíralo es una caída nueva ¿ah? es una caída nueva exacto para estrenar caídas viejas para qué que es muy distinto cuando uno va por la calle y se cae una vieja ah no, ya si se cae la vieja uno mira a ver si se cayó bien caída o mal caída depende de lo que muestre ¿te retiraste el temor que tenías? por completo total retíralo y ahora en ese espacio que quedó libre coloca algo bonito todavía tienes oportunidad piénselo bien que todavía puede poner algo bien hermoso ahí ¿qué colocaste? lo que más viajes en avión listo entonces colócalo en el avión te van a atender como una reina le van a decir su majestad usted qué quiere tomar qué quiere comer amarre el cinturón enderece el espaldar del asiento me lo van a atender como una reina o mejor dicho es que ni a las princesas las atienden como reinas y usted sabe que es cierto entonces disfrute ese avión listo mi reina listo mi reinita pero ya aterrice que necesitamos continuar con otro punto aterrice ya listo entonces mi reina que más quieres cambiar a retirar hoy que vas a empezar vida nueva así está bueno entonces prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje de árboles agua y animales que tanto te gustan mientras lo imaginas y lo disfrutas yo voy a contar de uno a cinco abre tus ojos como la Marcela la más feliz de todas las contentas al llegar a cinco uno te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera dos sigue regresando tres retira cualquier dolor o malestar que tengas no lo necesitas fuera cuatro preparada que va a despertar la más feliz de todas las contentas cinco despierta ¿cómo te sientes? bien muy bien ¿qué le quieres decir a tus fans a tus admiradores? estoy bien estoy tranquila estoy contenta empezar de nuevo empezar todo de nuevo 50 años que te faltan tienes tiempo de sobra para disfrutar claro que sí yo sé que sí bueno entonces te hago la pregunta que le hago a todas las cuarentonas felices ¿permites compartir esta experiencia con otras cuarentonas felices? sí que sí bueno entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver suspendo chau no 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 Gracias por ver el video.